Bueno amigos, estamos en un nuevo video en Youtube, bueno tenía un canal y decidí hacer otro porque el canal de Youtube que tenía era bien kaki, bien mierda. Por eso vamos a hacer este nuevo canal, espero que les guste. Bueno primero, un juego que a mi me gusta mucho, pero me gusta más Pokémon GO. Después les enseñaré a descargar un hack de Pokémon GO, pero yo por ahora estoy haciendo esto sin hacks. Ustedes lo pueden descargar, pero yo lo descargaré y después lo desinstalaré. Porque quiero usar Pokémon con... sin hack, sin hacer trampas. Bueno... Bueno... Ponlos aquí. Ah... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, este video era solamente para presentarme, pues suscríbete y dale like, nos vemos en la próxima, adiós.